Estaba yo viendo un mensaje de esta señora del Bloque Conservador, muy activa, Denise Derece, sí, echándole la culpa, a ver si buscas el suíter, a la señora abogada Yasmin, de ayer pregunté si era nada más Yasmin y dos los que habían votado. No, ocho, de once, y sin embargo ella le echa la culpa a Yasmin, viéndolo mal, pues lo que habían resuelto. Entonces, eso es lo que puedo comentarte sobre estos del INE. Sí, pues yo creo que en la próxima reunión que hagan los de Claudio, así como fue Goldenberg, hace, bueno, en la marcha anterior, el orador oficial, ahora va a ser el del INE. ¿En la concentración del veintiséis de febrero? Cuando la, sí, 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 él, si no es Claudio, es él, o Loret de Mola. Presidente, ya ha tenido contacto con la ministra...